Todos vuelven. Después de un año ves que sigues con vida. Me termino después de abortar. Yo creía que si yo me acostaba con él, él me iba a volver a amar. De cuando la persona con quien pensaba casarme me fui infiel. Yo sentí que la tusa que me dio al separarme fue conmigo misma. Esa tusa me duró dos años y solo duramos cinco meses. Lo que pasa es que el amor se transforma a medida que vamos creciendo. Y las personas correctas no te van a juzgar. ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidos y bienvenides a Las de Treinta! ¡Salud! Volvimos al vinito porque el tema de hoy nos encanta. Y pensamos realmente que me iba a ser un tema como tan llamativo. Pero nos sorprendió un montón la cantidad de ustedes que nos escribieron como contándonos sus experiencias y sus historias. Y por eso hoy vamos a hablar de... ¡La tusa! Despecho. Desamor. Rupturas amorosas. ¿Cómo sobrevivir a ellas? ¿Cómo sobrevivir a ellas a los veintes? Y ahora, ¿cómo sobrevivimos a ellas a los treinta? ¿Cómo las sentíamos a los veinte? ¿Y cómo las sentimos hoy en día? Sí. Todo lo que hemos aprendido hasta el día de hoy sobre las tusas, sobre el despecho, lo van a escuchar. Por eso, sorbita. Oye, me parece algo importante que decir. Es como... No es que nos encante hablar de esto porque nadie quiere pasar por una tusa. Pero, lastimosamente, hemos pasado por muchas tusas que hoy en día yo siento que les podemos hablar desde esa experiencia. Y ojalá nadie tenga que pasar por una ruptura amorosa porque duele mucho. Pero siento que es algo necesario en el proceso de todos los seres humanos pasar por una ruptura. Hay rupturas que son tranquilas, digamos que son de común acuerdo y son medianamente tranquilas. Hay otras rupturas que son un caos total, dolorosísimas, no te dejan en ceros. Y hay otras rupturas que simplemente pues tú ya el duelo lo haces dentro de la relación. Y creo que estamos hablando específicamente de las relaciones sexoafectivas. No estamos hablando de otro tipo de tusas, sino aquí nos vamos a enfocar en esas relaciones de pareja. Aprovechando la situación, les preguntamos a ustedes que si no, todavía no nos siguen. Por favor, síganos en nuestras redes sociales que son Instagram, TikTok, Spotify, YouTube como Las de 30. Y nos dejaron un montón de historias que realmente pudimos ver. Algunas no hemos visto todas porque realmente nos contaron muchas cosas. Y aprovechamos la ocasión para darles las gracias por estar interactuando con nosotros. Nos ha servido mucho escuchar sus historias, saber sus experiencias. Porque muchas de ellas pues nos han pasado a nosotras y no nos acordábamos. Realmente como que nos refrescan la memoria. Y otras simplemente pues nunca las hemos pasado. Y nos encanta visibilizar pues cosas que a muchas personas les pasan a esta edad. Y oficialmente a esta edad. ¡Ya tengo 30! ¡Ya tiene 30! Mi voz, mi voz, me disculpo por mi voz. Hoy no es el audio, hoy no es nada, pero mi voz fue porque realmente la fiesta estuvo bruta. Sí, no se pierdan en mis redes sociales que estaré publicando todo lo de la fiesta. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Pero miren, mira, cambio de luz, llegaron los 30 con toda. Oficialmente ya podemos empezar a hablar de los 30. Y empezamos la cuenta regresiva. En abril nos vemos nosotras. O sea, ¿a qué edad fue tu primer noviazgo? O tu primer relación sentimental. Mi primer novio, de hecho fue a la fiesta. Mi primer novio lo tuve a los 15 años. Duramos más o menos 6 meses. Fue una relación tranquila, bonita, pues porque ambos estábamos en el colegio. Pero la relación no funcionaba. Porque yo estudiaba en la mañana, él estudiaba en la tarde. Solamente nos podríamos ver los fines de semana. Y si habían vacaciones, baila. O nos veíamos cada 15 días. O sea, era una situación complicada. En esa época, miren, hace 15 años el teléfono no era como ahora. Primero, no teníamos celulares. Segundo, te cobraban por minuto, ¿te acuerdas? O sea, como que si durabas como 30 minutos hablando por teléfono, eso lo cobraban el fijo. El fijo. El teléfono fijo. En esa época utilizábamos teléfono fijo. Entonces nuestra relación no funcionaba. Pero yo estaba demasiado como aferrada a esa relación. Me costó muchísimo separarme. Pero yo dije, es que él nunca se acuerda de los meses. Huevona. Ah, celebraban meses. Sí, celebrabamos. Él no, porque no se acordaba. Y yo siempre me acordaba. Y yo dije, no, a los seis meses le voy a terminar porque él no se acuerda. Y le terminé los seis meses. Sí, yo sé. ¿Y cómo fue esa primera tosa para ti? Fue muy dolorosa, fue muy triste. O sea, yo me sentía muy triste. Y al parecer él también. Pero como en esa época el machismo es peor, era peor, entonces los hombres no se permiten ser vulnerables. Es como que nadie se entere que yo estoy sufriendo, que qué vergüenza sentir eso. Creo que él también le dio duro, pero las condiciones no daban para que fuéramos novios. Y yo ya estaba entrando como en otras cosas. Bueno, esa como que fue mi primera tusita chiquita, que me dio muy duro, que eso de las canciones, de escuchar canciones, de llorar. Es que me acuerdo, porque me da cringe acordarme de las cosas que hice en esa época. A mí me dio más cringe después con las otras dudas. Esta fue como bonita. ¿Pero qué hiciste? Algo que tú digas fue, pucha, recuerdo, no sé, haber escuchado una canción que no paraba, mejor dicho, todos los días de escucharla. Yo fui demasiado ridícula. Pues con mi segundo novio, que fue mi relación más larga de tres años, con ese sufrí, comí la popo. Imagínate que había una canción, la de yo te esperaré, te aceptaré. Por favor, los que tienen treinta o están llegando a los treinta, finalizando a los veinte, por favor, confirmen si dedicaron. Yo te esperaré, Kale y el Dandy. Ella tiene su historia, yo tengo la mía. Salud por yo te esperaré. Acuérdense que para ver este podcast se pueden servir su cafecito, su copita de vino, no sé, vasito de agua y disfrutárselo, porque esto está buenísimo. Oigan, cabe aclarar que ninguna de las dos se conoce a esas historias. No, esto es primicia. O sea, mejor dicho, aquí estamos en el prime time de historias. Sí, ahora tú. Pero, ¿qué pasó con yo te esperaré? Pues, o sea, yo la poní un montón, yo te esperaré, yo lloraba, yo lo iba a buscar, él me iba a buscar borracho, que para que volviéramos, no. Y lo peor es que ahorita nos reímos, ¿no? Porque pues ya crecimos, maduramos en muchas cosas, pero pues éramos niñas, bueno, adolescentes. Sí, éramos inocentes a los 15. Claramente, y a ver, esas tusas se sienten como si a uno se le fuera a acabar el mundo, porque son tus primeras experiencias amorosas, o sea. Sobre todo porque tú creíste en el amor romántico, que tu primer novio iba a ser el primer novio para siempre. Y el último, y el feliz es por siempre, y todo eso, sí, sí, sí. Entonces, eso me pasó, por ejemplo, a mí, con los novios, que yo sí creía que íbamos a durar para siempre, y bajo esa premisa, yo lo perdonaba todo para poder durar para siempre. A mí me costó mucho trabajo entenderlo, porque duré en esa relación tres años, pero mira, habían cartas, cartas de despecho, las llamadas a medianoche, como te extraño, cosas así. Me acuerdo cuando es la primera vez que terminamos, yo hice todo el drama, hasta en mi casa, era como, voy a dejar de comer, me acuesto en mi cama para llorarlo, era muy fuerte. Ahorita lo digo como con sarcasmo un poco, pero en ese momento era el drama. Era un dolor que uno sentía que se le iba a ir la vida, y realmente, a mí me da ternura. En ciertas cosas me da cringe, porque hice eso. Obviamente era una persona inmadura, una adolescente, y los amores adolescentes, no todos, porque acá no hablamos por todos, estamos hablando siempre desde nuestras experiencias, y muchas de las experiencias que ustedes nos cuentan, es bonito, ¿sabes? O sea, uno siente que se le va la vida y todo, pero son amores inocentes, y son amores que pocas veces tienen esa cuota de maldad, ¿sabes? Porque la mayoría son entre pares, o sea, tenías 15 años, ¿el otro cuánto tenía? 15. 15, exactamente. Entramos en el ciclo de terminar y volver, ¿no? Entonces eran tusas infinitas, cada vez que terminábamos era una tusa, pero me acuerdo que, o sea, nos volvimos a hablar como a los 8 días. A mí hay algo que me costó mucho trabajo dejar ir, y es que yo cada vez que terminaba, que tenía un problema, yo se lo contaba a todo el mundo. Entonces yo hablaba con todo mi círculo de amigos para contar. Para afunarlo. Para afunarlo, para aconsejar, o lo que sea, como, Marí, ¿qué me pasó esto? Entonces me acuerdo que yo me fui a ver con él después para ver disque y una película, y para volverlos a ver y terminar bien, y nos vimos y fuimos a ver el paseo. Pero al final del paseo, creo que era la 1, la 1. Ya estamos como en el paseo 20. Me acuerdo que pusieron una canción de Juanes, nosotros dos, ahí mirando esa película y llorando. Aquí la encontré, La vida es un ratico. Es muy dolorosa, porque estos tiempos son difíciles. Y ustedes eran escasas, la verdad, y nosotros viendo la película y llorando, porque era como somos nuestro amor, la familia. El primer amor de la vida, y se imaginaban casados con 6 hijos y 20 perros. Sí, y nosotros así, porque es más de eso, así cantando la canción de Juanes. Sí, así tal cual. Esa es la que más me acuerdo. Y obviamente después de eso nos dimos besos y volvimos. Que eso era algo que, bueno, yo lo digo es porque nosotras sí lo hicimos, y muchas de las personas que estaban a nuestro alrededor también. Y es que uno funaba al novio con los amigos para no volver con él, y después cuando volvía, todo el mundo le decía, ay, Dios mío, señor. O sea, repítase los consejos que le di hace dos horas cuando volvían a terminar. Pero ahora cuéntame tú, tú, la primera cosa que recuerdas. Es que es demasiado, sí. Cuéntala, cuéntala. Este es un espacio seguro. YouTube sí es un espacio seguro, porque amigos, un TikTok. Ay, Dios mío, si te dijera, pero bueno. Aunque también hay gente, hay gente bonita. Sí, porque nos han enviado mensajes súper listos. Es que siento que el mal lo va a ver. Porque hoy en día, pues, somos amigos, nos llevamos muy bien. Resulta que yo tenía 15 años, y éramos del mismo círculo de amistad, ¿sí? Entonces, yo estaba en décimo, y él estaba en once. Estábamos en colegios distintos. Para mí, él sí fue como mi primer novio, en serio. Nos cuadramos. Bueno, sí, como que nos cuadramos, comenzamos a salir. Y se lo llevó el ejército a prestar servicio. Es que me da demasiado cringe. En esa época los hacían irse a presentar a los batallones para saber quiénes se iban a prestar servicio, porque creo que en ese momento es obligatorio, no sé ahorita. Él mantenía tatuajes, tenía piercings. O sea, para mí era obvio, no se lo van a llevar, porque pues tiene todas estas vainas que en el ejército eso no lo aceptan. Y resulta que él me dijo, ¿cómo voy? Tengo que ir a presentarme a tal hora, shalala, shalala. Bueno, normal. Cuando a las seis de la tarde me llaman, mejor amigo, a decirme, vamos a ponerle Pepito. Dile, marica, se llevaron a Pepito a prestar servicio. Yo sentí, o sea, imagínense la peor, mejor dicho, la rosa de Guadalupe me quedó en pañales. Yo sentí que era como si me hubieran arrancado algo de mí. Yo, ¿cómo así? Y yo comencé a llorar y a llorar. Y lo llamaba y el mando contestaba, pues me imagino que no podía y demás. Mi niña de 15 años lo que hizo fue resolver. Una mujer que resuelva. Y llamé a mi papá, que mi papá es militar. Y, papá, por favor, sácalo, por favor, sácalo de allá, por favor. Yo ni sabía en qué bota, yo ni estaba ni para dónde. Y entonces, y yo, por favor, sácalo, por favor. Y él me decía, yo no puedo hacer nada. O sea, si ya se lo llevaron a prestar servicio, pues ya no hay nada que hacer. Y realmente no sabíamos nada. O sea, en esa, pues nosotros teníamos celulares, pero Whatsapp no existía. Nos escribíamos, era por PIN. Mensajes de texto. Y mensajes de texto. Y todo era así como, o sea, no sabíamos nada, el mando. Como a las 8 de la noche me llamó Pepito. Y yo, no, Pepita, no te puedes seguir. Yo no sé qué. Cuando el mando me dijo, no, Paula, ya me calvearon. Voy en un camión hacia, yo no sé dónde, por allá, en Cundinamarca. No, Marita. Yo sentí morir. O sea, yo sentí morir. Yo lloraba, llamaba a mi papá, por favor, ayúdalo, sácalo. Nada que hacer, lloré. Y ahí viene, yo te esperaré. Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar. Y de tu mano podré caminar. Mi relación se volvió icónica en mi grupo de amigos. Porque obviamente todos sabían que se lo habían llevado a prestar servicio. Y yo, la novia abnegada, espera. Súper gringa esa historia. La novia esperándolo a que apareciera. Fui y lo visité en el batallón cuando volvió a Bogotá. Mujeres firmes con sus hombres. Realmente a ese tipo, si llegaba a ver esto, lo que hice muchísimo en su momento fue un ser humano bien especial. Llegó de sorpresa el día de mi cumpleaños estando en el batallón. O sea, que fueron esas primeras muestras de amor de una pareja hacia mí, que para mí fue muy bonito. Eso es muy grande. Pues imagínate, llevábamos tres meses sin vernos, porque el man lo tenían por allá metido en, yo no sé dónde, de un batallón en Cundinamarca. Y le dieron permiso de venir a Bogotá. Y fue como la sorpresa de mis amigos. De decirme, venga, yo llegué a la casa de mi mejor amigo. Y el man bajó la... No, eso fue una novela. O sea, yo voy a vender esta historia. Eso fue una novela, porque el man llegó y yo, oh, por Dios. Y yo lo abrazaba y yo no podía creerlo. No, mejor dicho, idiota de amor. Ay, pobre. ¡Talito! Fue bien, fue bien lindo. Hay algo que quiero decir, y es que cuando tú vas creciendo, eso que sientes tú en la adolescencia se va perdiendo. Sí, o sea... No solamente el dolor, sino también el amor y esa pasión y esa difusividad. Lo que pasa es que el amor se transforma a medida que íbamos creciendo. Esa fue como la parte linda de la historia. Pero cuando terminamos, fue tenaz, porque en esa época se ponían relaciones en Facebook. O sea, Pepita está en relación con Pepito. Entonces, cuando terminamos, pues imagínate, fue desastroso. Todo el mundo se enteró. No terminamos chévere. Hoy en día somos amigos, pero no terminamos chévere. A mí me dolió bastante, porque realmente yo no tengo queja de él como novio. Fue muy buen novio, pero pues al final las cosas no las hizo tan chéveres. Siento yo que también hace parte de crecer el vivir esas primeras rupturas. Todas las canciones me acordaban a él. Dejé de salir a los lugares donde salía con él. Y un día me fui a una fiesta y me lo encontré con la novia nueva. Y yo sufro del azúcar. Yo soy hipoglicémica. Entonces, ese día yo no comía. No, es una ridícula, es completa. Medio la, 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 sí, la de que uno no come, solo llora, no duerme. Una, una cosa espantosa. Y mis amigos me regañaban. ¿Pero cómo te pones así? Y él manatea con la novia nueva. Y yo lo veía y él me veía. Y era como, ¿cómo pudo hacer eso? Sí, sí, pues. Y resulta que saliendo de la fiesta, me desmayé. O sea, imagínate. El show. El show. Menos mal, nadie nos vio, solo mis amigos. Pero mis amigos súper bravos conmigo. Porque pues yo obviamente la había, la había pasado súper mal por él. Después de ese episodio, la madrugada siguiente, resultamos juntos. Ridícula, ridícula y madura. Así pasó mi primera tusa, amor. Bueno, aquí, aquí yo creo que es importante, valídate. O sea, hoy en día, como ya pasaron tantos años, uno lo vea para atrás y uno dice, ay no, uno, ¿por qué hace esas cosas? Sí, no, y yo realmente, sí, eso como que pena, Marita. Pero realmente eso hacía parte también de nuestra evolución y de nuestro proceso. Y aunque da mucha pena, pues uno es como, hay que vivirlo, lo que tú dices. Y es que, mira, cuando yo, hace poquito, como estoy estudiando inglés y demás, entonces hay unas chicas que son más pequeñas que yo, tienen 17, 18 años. Y hubo una, que le pasó una vaina con un chico con el que estaba saliendo, y entonces como que el man se iba y ella, o sea, ella leyó el mensaje y se... ¿Le terminó por WhatsApp? No le terminó, pero, bueno, es complicado, no quiero como entrar en detalles porque no es mi historia. Yo lo que quiero contar es como que ella lee el mensaje y se acurruca y se pone a llorar en donde estábamos. Y para mí eso fue como súper chocante porque yo ya nunca jamás haría algo así. Obvio, o sea... Pero cuando yo la vi, lo que yo tuve fue como mucha empatía, pero también un pensamiento de, wow, así se sentía. Son sentimientos que son muy fuertes, muy, muy... O sea, se siente demasiado porque son las primeras veces. Y siento que a medida que va pasando el tiempo, obviamente tú te vuelves a enamorar y te vas a enamorar un millón de veces más. Pero esas primeras veces, pues son muy, muy significativas para uno. Como puede que haya personas que digan, no, mis relaciones de adolescencia, mis primeros novias no significaron nada, sino a los 20, 30 ya sentí algo importante. Pero nos estamos refiriendo a ese amor adolescente. Y aquí viene, siento, uno de los primeros consejos que nos gustaría dejarles y es permítete sentir. Permítete sentir todo lo que estás viviendo. O sea, si tú en ese momento tenías ganas de, como esa chica, como tirarse al piso y llorarlo, permítete sentirlo. Y las personas correctas no te van a juzgar. Exactamente. Igual, si de pronto alguien más joven, mucho, mucho, mucho más joven está viendo esto, traten de trabajar en la gestión de sus emociones. Porque no las, o sea, no estamos juzgando una situación como esa. O yo me doy mucho palo, pero digo, pues lo gestioné mal, ¿sabes? O sea, no tenía por qué dejar de comer, no tenía por qué, digamos que en mi condición médica no tenía por qué dejar de comer, porque eso iba a influir en que me iba a desmayar en cualquier momento. Entonces, aprender cómo gestionar un poquito más las emociones. Y es que ahí tendríamos que devolvernos otra vez a nuestra infancia y es como nuestros papás, ni ellos saben gestionar sus emociones, mucho menos nos enseñaron a nosotros qué hacer con lo que sentíamos. Es más, nos cuesta hasta identificar qué es lo que sentimos. Porque, claro, sentimos un dolor intenso, pero no sabemos si eso es tristeza, eso es rabia, eso es humillación, eso es traición. O sea, son tantos sentimientos, emociones, pensamientos que van por nuestra mente, que qué hacemos con todo esto, pero sí duele. O sea, aunque nosotras ya estamos tan grandes y como que pasamos por eso y nos duele, hoy en día ese dolor es muy distinto a cómo era en ese momento. En la adolescencia es la mamá. Y acá queremos hacer una advertencia. Primero, recuerden que todo lo que hablamos acá es desde nuestra experiencia. Nosotras no somos psicólogas, no somos terapeutas, pero sí creemos en que hay que ir a terapia, hay que buscar ayuda profesional, hay que buscar herramientas para poder gestionar no solo el dolor, sino las emociones, las heridas de infancia, el aprender a desarrollar mejor sus relaciones. Estos espacios únicamente son para visibilizar las historias, para validarlas, porque pues digamos que entendemos muchas veces que nos hemos sentido juzgadas y las personas que también nos han visto y nos han enviado sus historias se han sentido juzgadas, por eso decimos esto es un espacio seguro, pero vayan a terapia. Busquen ayuda de un profesional, si creen en la terapia convencional, si creen en la terapia alternativa, energética, espiritual, religiosa, en lo que ustedes crean, que les funcione, y les aporte a sanar y a trabajar esas cosas que tienen que trabajar. Sí, porque nosotras aquí hablando es porque genuinamente hemos pasado por esos sótanos del infierno y también nos han ayudado profesionales. Exactamente, porque hemos tenido acceso a tener terapia con profesionales y hoy en día, por ejemplo, a mí me da risa, pero a esa Paula de 15 años le dolió un montón, ¿sabes? Porque era su primer pareja. Hoy en día, vuelvo y lo digo, hoy en día lo veo y nos recuchamos. ¿Y no te pasa que también no podíamos decirles a nuestros papás? O sea, sentíamos ese dolor y yo no me sentía acompañada por nadie más. Solamente por nuestros mismos pares, o sea, otros amigos o gente de nuestra edad. Porque si le hubiera contado a mi mamá sería, qué ridícula, eso no es para tanto. Yo, pues no tanto como qué ridícula, pero pues digamos, yo sí se lo comenté a mis papás, pero mis papás me dijeron como, eso no es nada, o sea, eso va a pasar, ¿sabes? No nos validan. Eso va a pasar. O sea, de hecho, me acuerdo mucho que yo me bajé mucho de peso, o sea, la tusa me pegó duro, la llamada lipotusa. Lipotusa. Yo me bajé mucho de peso, me llevaron al médico, la doctora le dijo a mi mamá como, está triste, o sea, está pasando por un momento difícil. Y me acuerdo mucho que mi mamá en su querer ayudarme, lo que hizo fue que nos esperamos de compras. Hoy en día, yo gestiono muchas de mis cosas así, que está mal, por favor, no utilicen la terapia de las compras. Digamos, yo me siento triste y a mí me gusta salir a comprar. No gestioné ese dolor, simplemente lo que hice fue como, como se dice, como engañarlo y seguir. Y resulta que las heridas, hagan de cuenta que es un hueco enorme al cual tú le pones un tapete, pero a medida que van pasando cosas y tú le haces así, la herida se va volviendo mucho más. Ahí comenzamos, ¿no? Los primeros, las primeras rupturas, el primer corazón roto, esas primeras relaciones que nos trajeron, esas primeras sensaciones no tan chéveres y como un poquito dolorosas. Eso, digamos que fue a los 15. ¿Qué pasa cuando uno va llegando a los 20? Creo que sorbito porque es la segunda parte. Y aquí en los 20 vamos a tener un espacio para contar las historias que ustedes nos han dejado. Salud. Sorbito. Yo siento que como los 20 son un poquito más cercanos a los 30, me puedo acordar más. Entonces, cuando ya terminé, por fin como con este novio... Pero el inicio, el inicio de los 20. Sí, cuando yo terminé con este novio, ya tenía 18. Entonces, pasó 19, 20, no me dio tan duro la tusa, pero a los 21 más o menos me metí con un man que era youtuber. Y yo lo amaba. Yo nunca había sentido y vivido una tusa tan fuerte como la que sentí por ese tipo. Esa tusa me duró dos años. Dos años y solo duramos cinco meses. Uy, acá, alerta, spoiler. Y también viene con el tema de validarse. Tú puedes durar 20 años con una pareja y puedes durar un año con una pareja o cinco meses con una pareja. Y es válido que te duela más la ruptura con el de cinco meses que con el de 20. Porque simplemente son emociones diferentes. Hay relaciones que son demasiado intensas. Que creo que puede ser por el lado que va tu historia. Era divina. O sea, era una relación sana, era una relación linda. Bueno, hoy el día que ya estoy tan grande veo red flags. Pero en ese momento no. Yo me sentía muy amada, me sentía muy bien. Pero yo todavía no tenía la capacidad para tomar buenas decisiones. Entonces yo decidí como regresar, usar como mierdita con ese tipo y regresar a mi antigua relación tóxica. Y eso es algo que continuamente me pasaba. Que yo siempre terminaba regresando a mis antiguas relaciones tóxicas. Este tipo me termina y él sí fue súper firme. Como yo estaba acostumbrada a que uno terminaba y volvía, voy a buscarlo. Eso es un mal hábito. Y suerte. Fue como no y no y no. Y yo lloraba. Yo me acuerdo tanto, otra vez las canciones, me acuerdo tanto, los domingos. Todavía tengo su nombre en mi paderno. Vamos a hacer una playlist de tusas. Por favor, deja en los comentarios con qué canción pasaste tu tusa. Bueno, esta canción es la de Andrés Cepeda. ¿Día tras día? No, la de los domingos. No me acuerdo cómo se llama. Pero me acuerdo tanto que nuestros domingos eran nuestros días. Entonces pasar los domingos sin él a mí me daba durísimo. Y yo lloraba y lo lloraba. Y él no me quería hablar, no me quería llamar. Y esa canción decía eso como... Y tú, ¿qué te vas? Justo en el mejor momento vienes y te vas. Y yo, aquí. Uy, 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 sí. Esa fue la canción de esa tusa. Y yo la lloraba. Y entonces, mientras yo seguía llorando por él, el otro, el tóxico, también estaba ahí. Y el tóxico era mi hombro para llorar. Para llorar el novio nuevo. Imagínate. Terrible. Bueno, y él ve mis videos. Si tú estás viendo eso, tú sabes que estamos hablando de ti. Y él era súper farrero. Entonces, en esa época a mí no me dejaban porque él también era mayor que yo. Entonces, él tenía unas cosas como distintas a mí. Pero cuando yo empiezo a salir y me lo empiezo a encontrar en rumbas, yo me acuerdo que yo borracha seguía buscando. Y era como, ven, yo te amo porque no venías conmigo. Ay, no, terrible. Esa tusa me duró demasiado, demasiado tiempo. Ya. Esa fue mi tusa de los 20. La más, la más significativa de los 20 porque me duró mucho tiempo. Es que, amiga, a los 24 años me acuerdo haber ido a teatrón, embriagarme, encontrármelo y seguir persiguiéndolo. Pero es una cosa súper intensa. Y lo peor es que aquí hay algo que quiero decir. Yo utilizaba mucho mi cuerpo por amor. Entonces, yo creía que si yo me acostaba con él, él me iba a volver a amar. Y para él, ¿no? Era como, no, estamos teniendo relaciones, pero eso no significa que vayamos a volver. Ay, qué duro. Sí, bueno. Ay, nos rompimos el corazón. Pero ¿saben qué? ¿Qué aprendí de esto? Por más que tú te acerques, si no es, no es. Lo que es para uno, es para uno. Y ni aunque te lo quiten, siempre va a ser para uno. Y lo que no es para ti, ni aunque te lo pongan, ni aunque te pongan cinta y te amarre, si no es para ti, no es para ti. Ay, con él aprendí eso. Con él aprendí cómo deja de forzar las cosas. Lo que es, es y punto. Y yo lo forzaba para que sucediera, no iba a suceder jamás. O sea, es como tú vas a la tienda y te dicen, yo soy talla 38. No, tenemos 37, tenemos 40. Y no, pero si se ponen los 40, le ponemos una plantilla. No, la tuya es la 38 y punto. Eso no iba a funcionar. Y yo en mi cabeza pensaba que tenía que forzar todo para que funcionara. Esa es una gran lección. Que a veces nosotros tratamos de forzar a que todo suceda, pero no va a suceder. No va a funcionar. Suéltalo. Por eso perdonamos, por eso debamos pasar situaciones. Permitimos hasta que pasen por encima de nosotros mismos. Con tal de mantener el vínculo o con tal de que ese vínculo siga ahí. Qué bueno que por lo menos después de todo esto, porque acá viene otro tip. Siempre que pasen una ruptura, no en el momento doloroso donde uno tiene el corazón despedazado, pero digamos que pasando el tiempo, el tiempo siempre hace su trabajo. Pero pasando un poquito el tiempo, intenten analizar qué les dejó esa experiencia. Sí, sí. Porque todos viven las tusas diferentes. O sea, por ejemplo, Lu dice que lo buscaba y quería volver con él y quería hacer todo porque estuviera con él. Es que acá algo que yo te dije detrás de cámaras que yo quería decir mucho es como yo sentía que me había abandonado él. Sí, entonces como él me había abandonado, lo que yo hacía era tratar de volver a buscarlo para no sentirme abandonada. Me abandonaste, no quiero que me abandones. Pero entendí que cada vez que una pareja me abandonaba, lo único que querían darme de mensaje es que tú no te abandones. No te abandones. Y es lo que me pasaba a mí. Me abandonaba. Tú también te abandonabas. Voy a dejar de comer. Voy a dejar de hacer... Me abandono porque otro me abandonó. No, cada vez que alguien te abandone es cuando más agarrada te tienes que agarrar a ti. Es cuando más cobijada te tienes que poner porque uno tiende a hacer ese error de abandonarse. Entonces, claro, yo me echaba a comer lo que sea, a llorarlo, a perseguirlo, pero me olvidaba de mí. Wow. No, y yo siento que todos gestionamos las tusas de manera diferente y eso también va pegado a las heridas que tenemos de infancia, ¿no? Mi duda más dura de los 20, lo que pasa es que para mí los 20 han sido de demasiados cambios. Ustedes saben, se los he contado en todos los videos. Yo me separé cuando tenía 23 años. ¿Cuántos años tengo? 24 años, sí. Entonces, pues el inicio de mis 20 yo era, pues estaba acá, tenía una relación con el papá de mi hija, tenía un hogar y pasé por una separación o por un divorcio, como quieran llamarlo. Que fue muy duro, muy, muy duro. Esa tusa fue una tusa diferente. Yo sentí que la tusa que me dio al separarme fue conmigo misma, no con mi exesposa. Yo sentía que la tusa era únicamente conmigo misma porque pasaron muchas situaciones y sentí que me había abandonado a mí. Sentí mucha compasión conmigo misma, pero la compasión venía pegada en mucha culpa y mucha tristeza porque había dejado que muchas cosas sucedieran y porque había puesto en esos años a mi esposo y a mi hija como el círculo de mi vida y yo me había abandonado. Entonces la tusa fue conmigo. Y luego que me separé y digamos que esto lo hablaremos en otro capítulo porque es una tusa crearme completamente diferente. Tuve otras oportunidades en el amor. Y para sorpresa mía porque yo gestiono las tusas muy diferentes, salud, por las mismas heridas y heridas de infancia. Para mí es muy fácil irme. Y mucho más después de que me separé. O sea, yo no me quedo. Yo soy todo lo contrario. Entonces yo siempre termino, siempre me voy. No soy de las que se quedan, sino siempre me voy. Siempre me voy. Entonces intento que sea la primera. Y digamos que acá me acuerdo mucho del podcast que hizo Lina Tejiro hace poquito que decía que la juzgaban porque las relaciones no le duraban y simplemente es porque ella ya no aguanta muchas cosas. Y me identifique un montón con eso. Di con una persona con la que tuve un vínculo desde muchas aristas de mi vida y viví una tusa muy diferente. Vuelvo a lo mismo, yo no busco, yo desaparezco, o sea, yo bloqueo, yo elimino, yo y todo. No vuelvo a los lugares donde iba, o sea, de verdad que me aíslo. Entonces esa tusa me ha traído muchas enseñanzas porque por primera vez en mi vida la vida me enfrentó. O sea, como yo me voy y simplemente vuelvo a hacer mi vida y ya para mí no tiene como mayor relevancia. Y es muy difícil superar a alguien cuando esa persona sigue estando ahí. Así tú lo bloquees, así tú hagas de todo, esa persona sigue estando ahí. Que te manda plata por nec y con... Sí, pero ojalá fueran, no sé, 200 millones, no, ya 100 pesos. Entonces lo que hice yo fue como huir, por decirlo así. No lloré, no sufría. Me preguntaban, ¿pero estás bien? Lucía me decía, ¿pero estás bien? Yo no soy normal y yo realmente seguí con mi vida, seguí trabajando. O sea, fue muy raro. Pasaron seis meses. Un día en el que yo menos lo pensé, menos estaba lista, no estaba preparada. La vida me lo puso así de frente. Y fue horrible porque yo no había gestionado esa tusa. Me destruí, no enfrente de él, pero salí y me destruí afuera del lugar donde me lo encontré. Y ha sido algo como muy diferente para mí. De hecho, aprendí porque fue como... Es que el huir no siempre sana ni siempre soluciona la situación. Hay que enfrentar las cosas y hay que permitirse sentir. A mí me cuesta. O sea, Lu es muy de abrazos y de contacto y mucho así. A mí me cuesta, no me gusta. Y lo hago con las personas con las que realmente siento mucho afecto. No me gusta que me cojan, no me gusta que me abracen. Pero pues sí lo hago con las personas con las que soy muy cercana. Y lo mismo es con el tema de mi sentir. Entonces, pues imagínate evitar el dolor y el sentir por tanto tiempo y que llegue la vida y te lo ponga así, así. Y más cuando todavía quedaba algo, ¿sabes? Porque la química no miente. La química jamás miente. Entonces, imagínate tú pasar seis meses sin ver a esa persona y volverlo a ver y sentir lo mismo. Muy un puto. Y que tú sientas que esa persona también siente lo mismo por ti. Porque la química no miente. Esas cosas no se pueden evitar o esconder. Pero, amiga, ¿sabes qué? Esto de la química no miente también difiere un poco porque sí es química, pero también es porque tu cuerpo se siente acostumbrado a esa persona. Entonces, es como si tu cuerpo tuviera memoria más que química. Mi cuerpo tiene la memoria de lo que yo sentía con ese otro cuerpo. Y hasta que no dejes como de lado lo que sentías, ese sentimiento no se va. No sé, yo difiero. ¿Tú piensas que es como química? Sí, yo creo mucho en la química, ¿sabes? Porque puede que yo termine una relación con otra persona y vuelva a verla. ¿Por qué no sientes nada? Y no me muevo a nada. Y pudo haber sido una persona con la que realmente vivimos cosas maravillosas, increíbles. Tuvimos una relación espectacular. Pero simplemente cuando se acabó, se acabó y ya. Bueno, lo estoy hablando desde mi experiencia. Yo creo que porque no ha terminado lo que tú dices, como que no se ha terminado todo. Como eso de donde hubo fuego, cenizas quedan. Sí, pero digamos si una de las dos personas ya no sintiera eso, la otra persona lo resiente. Ok. Pero la mirada no miente. Ok. ¿Sabes? O sea, entonces pues nada. Básicamente después de todo esto de que la vida te pusiera y te enfrentara y bueno. No quería estar entusada, asúmalo. Asúmalo y así se siente. Pero igual, sigo pensando que te adelantaste un montón. O por lo menos esa es la entusada más fuerte que has tenido. Porque yo dije la entusada de los 20. No, pues es que yo estuve casada a la mitad de los 20 y la otra mitad. Porque obviamente. O sea, sí, sí, tuve una relación sentimental con otras personas, pero. ¿Sientes que esa entusada fue normal? Pues, normalmente no. No, normal de lloradita, tranquila y ya. No. ¿No lloraste? No. Hay personas que hacemos los duelos dentro de las relaciones. Ok. Entonces cuando la relación se termina, pues ya se terminó y ya. Ahí sí voy a retroceder. Pero acá quería finalizar con esta última tusa fue. Y concuerdo completamente contigo y es dejar de forzar. Dejar de querer, elígeme. Y de tratar de ver o de idealizar a esas personas. Y me costó mucho entenderlo porque realmente a esa persona yo la veía como... A mí me gusta sentir mucha admiración por mis parejas. O sea, admirarlos genuinamente. Y hubo un man que me dijo como, Pau, es que tú los idealizas. Cuando los dejas de ver con ojos de amor, te das cuenta de cómo son realmente. Entonces, claro, pues para mí fue duro porque yo no había gestionado mi tusa. Y segundo, estaba en mi mente convencida de que quería que él fuera. Hoy en día que lo veo sin ojos de amor, digo, no tiene nada que hacer en mi vida y yo tampoco tengo nada que hacer en la vida de él. Pero, retrocediendo, sí he pasado por cosas duritas. Sí, obvio. Ya, cosas fuertes. Lo que pasa es que acá, pues realmente ha sido como lo más significativo para mí. Pero yo las cuento, Lucía lo sabe, y las personas dicen como miércoles. Claro, es que yo siento que... Una tusa así en remojo y ahorita se las cuento. Sí, porque, amiga, yo siento que yo soy una persona que siente también demasiado las vainas. Entonces, aunque esta tusa de este youtuber es la que yo más cuento porque me dolió horrores, es la más significativa porque ya el resto fueron tusas que me dolían, pero no duraban tanto. O sea, con él... Que eso viene también con el tiempo, con la edad. Sí, seguramente. Porque, bueno, este más me duró dos años, pero luego con el papá de mi hija la primera vez que terminamos en pandemia, me duró casi cuatro meses, hasta que yo misma trataba de hacer esto que les estoy diciendo a ustedes, de no abandonarme a mí misma. Entonces, agarrar y hacer las cosas que a mí me gustan. Bueno, ya hablaremos cómo superar una tusa, ¿no? Pero trataba de hacer eso mismo conmigo para que no me durara tanto. Y luego, con el último casi algo, que también casi me muero. Pero ese dolor duró cada vez menos, porque cada vez agarraba uno más herramientas para gestionarse a sí mismo y aunque duele horrores, ya uno puede gestionarlo diferente. Y acá voy a abrir una pregunta para que el que tenga la respuesta, por favor, no la dedica para nosotros también, aprenderlo. Cuéntenos por qué creen ustedes que duele más un casi algo que una relación de pareja. Uy, porque vamos a hablar de los casi algo. No se despeguen de nuestro canal. Acuérdense, acuérdense que estamos en Instagram, TikTok, YouTube, Spotify como las de 30. Listo, ahora sí. Abramos el espacio para... Lucía no ha visto. Yo solo lo chequeé por encima. No, lo he visto. Entonces, vamos a leer lo que ustedes nos dejaron en nuestra cajita de preguntas en Instagram. ¿Cuál fue la peor tusa que tuviste? ¿Listo? ¿Estás preparada? No. Voy a leerlo. Lucía reacciona. Video reacción en este momento. A ver, vamos a volver. Es un BL. Es un nodal. Es un BL. No, vamos a dar clasificación. Vamos a decir, del 1 al 5, ¿qué tan heavy está esa tusa? Listo. Acá nos escribieron de varias tusas, pero como estamos hablando de relaciones de pareja, pues vamos a hablar de esas. Ojo a lo. ¿Cuándo comenzamos una relación con el que era mi mejor amigo después de 12 años? De la nada dejó de hablarme y se desapareció. Ghosting. Uy. Esa está heavy porque eran amigos durante 12 años. Mejores amigos. Sí. Y se conocían todo. ¿Recomendarían ustedes tener relación con sus mejores amigos? Yo no. Digo que se pierde la amistad. Yo no. ¿Tú qué? Yo sí me arriesgaría. Tú te arriesgarías. Sí me arriesgaría. Y si se acaba la relación y también la amistad, pues bueno. No, es que si se meten a tener una relación ya la amistad se acabó. O sea, son amigos pero siendo pareja. Pero una vez se termine la relación de pareja, no pueden volver a ser amigos. Pues bueno, yo sí estaría como, bueno, pues se acabó. Yo no, yo prefiero conservar la amistad. Pero podrías estar dejando ir una oportunidad con una pareja que podría funcionar. No sé, prefiero tenerlo como amiga. Está dejando ir a la oportunidad. Siento que los amigos duran más que las relaciones. Aquí estamos hablando apego evitativo, apego ansioso. ¿Cuál eres tú? El apego evitativo preferiría no meterse en esa relación. El apego ansioso sería, sí, te está por hacer esa relación. O apego desordenado. Ah, de cuando la persona con quien pensaba casarme me fue infiel. Ah, no. Yo le doy un 5 de doble. Es el 5. En el grado de 5. 5 de 5. Eso es súper duro porque acá viene la parte de ir y alisar. Y la traición. Y la traición, que es algo tan duro. Uy, no. Sí, sentirse traicionado creo que es la peor parte de las heridas. Y es una de las peores tusas, la verdad. Todo hay que decirlo. ¿Por qué son tan hijos de putas? ¿Me terminó después de abortar? No, Marita. Uy, no. Esas son palabras. Sin palabras. Es que yo sigo pensando que la mayoría de hombres no entiende esto. Nosotras, las mujeres, somos las que cargamos con todo. La parte emocional, la parte física, la parte mental. Ay, no. Ay, no. No hay. Yo literal estaba esperando eso. Para poder ser. Sí, para, sí. Ay, no, qué horrible. Ese no le vamos a dar, claro, porque no tiene palabras. O sea, desgraciado. Menos palabras, tu ex. Un casi algo que jamás formalizamos. Luego supe que era la moza y ahora dejó a la oficial. Ay, Dios. Los casi algo. Los casi algo haciendo cositas. Los casi algo haciendo de las uñas como si hubiera. No, yo siento que el tema de los casi algo deberíamos analizarlo aparte. Porque yo no sé qué tienen esos vínculos que los hacen ser tan... Adictivos. Adictivos y dolorosos. Relación de seis años. Descubrí mensajes subidos de tono. Y luego de eso, él me terminó a mí. Con un mensaje de WhatsApp. Ni me dio la cara después de tantos años. Un mensaje pasivo-agresivo. ¿Por qué? Ay, no, mentiras, no. Yo también terminé por WhatsApp una vez. Pero no, terminé por WhatsApp. No, y creo que aparte se ponen a la defensiva siempre para no admitir ni aceptar sus responsabilidades. No hay que terminar por WhatsApp, por favor, por favor. No, es que es un cobarde. Es una persona 100% cobarde. Pero él también es un cobarde. Sí, yo soy una cobarde. Lo fuiste, lo fuiste. Lo fui. Sí, sí. En grado del 1 al 5, ¿cuánto le damos a esta? Un 3. Un 3. Pero no, sabes que a mí me parece que hay algo importante de las infidelidades. Y es que las personas que normalmente son infieles, aparte de hacerlo por venganza, o sea, es como otra categoría de las infidelidades. Pero un man o una mujer que sea infiel, creo que es porque es muy insegura de sí mismo. Es decir, es como necesito validación con otros porque una sola no me llena. Sí. Entonces este man, mira, mira, o sea, si lo analizamos, mira esto. Es inseguro porque pone los cachos o tiene ese tipo de mensajes como para poder tener aprobación y sentirse mejor con su propio ego. Y segundo, prefiere echarle la culpa a la persona para no asumir sus responsabilidades y aparte de todo, lo hace por WhatsApp porque no es capaz de verla. Todo mal. La tusa de sentirme fracasada al no poder formar una familia con el papá de mi hijo, mientras él sí la hizo con su pareja y el hijo de su pareja. Es algo que aún me cuesta aceptar sin sentir dolor. Mira, sin palabras. Honestamente, sin palabras y reímos para no llorar. Yo siento que esa tusa es una de las más dolorosas que pueden pasar porque se mezclan muchas cosas. La expectativa. La expectativa, la relación de pareja, el verlo con otra persona, el ver qué hace con otra persona lo que no hizo con tu hogar y con tu familia. Sonará muy cliché lo que voy a decir, pero el tiempo se encarga de hacer su trabajo y de sanar muchas cosas. Lleva tiempo, sí, pero créeme que después de estar al otro lado del dolor, vas a ver por qué realmente no funciona y mereces muchísimo más que esa situación que tienes que atravesar. I love you. La tusa del primer amor fue la más dura. Uno piensa que no volverá a amar jamás, pero ya superada. Así es. Acabamos de decir. Así es. Uy, sí, que te usa para doler tanto. La de un casi algo es la peor del mundo. Cuando ni te sueltan ni te atrapan, pero te marca. Confirmo. La estoy viviendo actualmente. Después de dos intentos, pude formalizar la relación con el amor del colegio. Ya cada uno su carrera. Ese amor platónico de la infancia. Yo su primera relación. Para mí fue esa que te das la oportunidad de vivirlo todo. Duramos cinco años entre discusiones por sus dinámicas familiares y las mías. Distancia por el tema laboral. Fue un amor lindo. Un día me dijo, ¿cómo saber si es amor o costumbre? Estoy abrumado por mi mundo laboral. Pensé que debía apoyarlo más. A los quince días encuentro un mensaje con su compañera de trabajo. Porque no van a trabajar, sino a conseguirlo. Amante. Ojalá hubiera sido sexual, pero ver las mismas fotos que me enviaba a mí, mensajes desde temprano hasta la noche, que era muy feliz de tenerla, me rompió. No lo encaré. Solo decidí terminar. Le dije que ojalá fuera feliz con esa persona que lo hacía sonreír. Me dijo que no pasaba nada, que ella era así con todos. Después de seis meses me dijeron que la había presentado. Resulta que la conocí. Al año me entero que al mes ya se estaba quedando con ella. Dormían juntos en su apartamento y la llevó a los mismos lugares que fue conmigo. Malditos, ¿por qué hacen eso? Mientras yo en terapia y con muchos ataques de ansiedad. Ha pasado un año. Todos dicen, suelta, como si uno no quisiera hacerlo. Estoy cansada. Bueno, si tú me lo permites te puedo dar como algunas palabras de calma en estos momentos y lo primero que yo te recomendaría es dejar de compararte porque siento que en la conversación hay como mucho tema de con ella sí hizo, con ella está haciendo, con enemigo esto y hay que soltar el tema de la comparación porque somos totalmente diferentes a todas las demás mujeres en el mundo y a todas las demás personas en el mundo. La otra cosa que me parece heavy es si tú lees lo que me estás diciendo y lo estoy analizando desde lo que nos cuentas, después de dos intentos se formalizó. En el primero te debiste ir o en el primero debiste haber dejado asforzar. Exacto. También nos dices que durante cinco años hubo peleas, hubo cosas que no estuvo bien. Una cosa es tener peleas y disgustos normales de una relación, pero si lo estás mencionando también es porque fue insignificante. Fue significante, entonces la relación no estaba funcionando y a lo mejor durante esos cinco años tú estás en este momento pensando que esos cinco años fueron muy buenos y muy bonitos porque lo sigues viendo desde el amor, pero si ya tenían todas estas banderas, tal vez debas analizar y ver cómo la relación no era tan chévere como está en tu cabeza. Y mira la película de 500 días con ella un poco. Es como tal vez no es contigo porque no tenía que serlo, pero no significa que tú seas la culpable o que existe un culpable. Él hizo las cosas mal 100% porque eso fue irrespetuoso y duele, duele mucho saber por qué no conmigo. Eso el tiempo lo va a ir resolviendo y créanme, se los juro que yo era una de las que decía a mí no me digan que el tiempo cura porque yo quiero que ya pase, ya quiero estar curada, yo no quiero llorar, yo no quiero sufrir, quiero que ese tiempo que ustedes me dicen pase ya. Y resulta que no tiene que ser así, realmente el tiempo es muy sable. Y aquí empezamos un poquito a tocar este tema de cómo superar las tusas y volvemos a lo mismo que ya dije, no te abandones. Aquí yo leo que te estás abandonando porque sigues aferrada a esa historia y no, no es fácil soltar, pero la única manera de poder hacerlo es aferrándote a ti y a tu vida. Deja de estar pensando qué están haciendo allá, cómo están viviendo, no, aférrate lo más que puedas a tu vida. Ya hablaremos de cómo hacer eso, pero primera cosa, no te abandones a ti. Si esa persona ya se fue, te abandonó, entre comillas, aférrate a ti lo que más puedas. Les cuento así por encima y otras cosas que nos dijeron, caí en depresión, aún me cuesta mucho el papá de mi hijo y mi ex mejor amiga, es medio más duro aún. No se hace, no se hace, eso no se hace. Mira tú por qué sigues con la misma copita de vino. Bueno, yo ya voy por la tercera, yo ya voy por la tercera. La vivo día a día con el papá de mis hijos, me engañó y me arrepiento de haberlo perdonado. Por favor, intenten, intenten irse a la primera. Cuando papá se separó de mamá, eso es duro. La estoy viviendo, mi relación de cinco años no fue mala, pero no me daban lo que creo merecer. Si no te dan lo que tú crees merecer, coge tus cositas y arranca, porque aquí voy a decir algo que puede sonar un poco polémico, pero esto también me lo enseñó la última tusa que tuve, y es no hay que ser egoístas. Si esa persona no te da lo que tú mereces, no seas egoísta contigo y no seas egoísta con ese otro ser. ¿Por qué digo que no hay que ser egoísta? Porque tú crees merecer otra persona, pero sigues estando con él, así te dé poco. Te estás cohibiendo de estar con una persona que te dé y tú le des lo que merecen, y él se está cohibiendo de estar con una persona que él merezca. Duele mucho, pero yo siento que el tema, hay que aprender a, no sé cómo decirlo, a soltar un poquito y a decir, te quiero, te adoro, te amo, pero no soy feliz contigo, tú no eres feliz conmigo, soltémonos y dejémonos ir. Es que voy a decir una frase, y seguramente la han escuchado, en las ventajas de ser invisible. Recibimos el amor que creemos merecer. Cuando tú dices, como no, es que debería estar con una persona que merezca, bueno, y yo sé que lo que voy a decir, pues es polémico y duele, pero tal vez si tú estás recibiendo eso, es el amor que tú crees que mereces. Si tú ya sabes que no mereces eso, pero sigues ahí, es porque inconscientemente crees que es lo que mereces, o inconscientemente crees que esa persona va a cambiar y en algún momento te va a dar lo que mereces. Pero la única forma de que eso suceda es que tú no te faltes al respeto, porque te estás faltando al respeto quedándote en esa relación donde no te están valorando. La primera persona que se tiene que valorar es tú misma. Y yo soy de las personas que sí cree que la costumbre a veces vale más que el amor. Entonces se quedan años y años y años con una persona, literalmente dejando pasar tu vida y dejando pasar la vida de la otra persona, simplemente porque están acostumbrados a vivir el uno con el otro. Y porque tienen miedo de dejarse ir y de vivir cosas nuevas. Entonces pueden pasar 20 años y ninguno de los dos es feliz, pero tampoco se dejan porque no... O sea, dicen como es mejor malo conocido que bueno por conocer. O sea, vuelve a lo mismo, no hay que ser egoístas. Uno puede estar con la persona que uno ame y permitir que esa persona esté con la persona que merezca y que también... Todos somos dignos de amor, ¿sí? Y siempre va a llegar la persona que te ame a ti como tú quieras y de la misma manera. Pero primero, hámate a ti como a ti te gustaría que te amaran. Exactamente, que eso es todo un trabajo y lo hablaremos más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, nos encanta que nos cuentes tu historia. Porque si les gusta de pronto sí podríamos hacer otra. Una segunda parte. Oigan, hablando de eso, estamos entrando a una segunda temporada. ¡Ay, sí! Y no se la pueden perder, estamos entrando a una segunda temporada que se viene con cosas nuevas, personajes nuevos, porque pueden haber personajes nuevos. Y toda la era que nos va a traer, el estar ya en los 30 y el estar finalizando los 20. Entonces no se lo pierdan porque los capítulos van a estar buenísimos. Estamos igual de desinfladas como cuando uno está pasando una tusa, gracias a Dios. En este momento ninguna de las dos está entusada. ¿Estás entusada? No, yo no. Pero esto no... Y Sorbito. Esto nos costó el trabajo de nuestras vidas. Tenemos que hablarles de eso. Nosotras... Bueno, Pau si lo logró. Hizo la huelga afectiva. La huelga afectiva de estar sin hombres, de dejar de pensar en hombres. Y creo que también logramos ambas descentralizar a los hombres. Porque hace unos años nosotras solamente hablábamos de eso. Todo el tiempo estábamos hablando de parejas, de hombres, de noviazgo. Y esas eran como nuestras conversaciones. Hasta que yo también trabajando en esto de la huelga afectiva y demás le dije como tenemos que dejar de hablar de hombres. Tenemos que hablar de nosotras, de nuestros proyectos, de nuestro futuro, tu familia, etc. Y eso es lo que ha logrado que hoy en día nosotras no tengamos ese tipo de tusas y pensemos más en nosotras. Y creo que es horrible pasar por una tusa. Pero era tan necesaria. Y acá voy a hacer un paréntesis. Y es que nosotras somos mamás. Y acá le voy a dejar un mensaje a las que son mamás. Están separadas o están teniendo una relación con otras personas que no son los papás de sus hijos. Y están pasando por momentos de ruptura y tusas. Y fue algo que a mí me costó lágrimas entender. Pero recuerden que si ustedes están bien, sus hijos están bien. Que si ustedes tienen su corazoncito sano, sus hijos van a tener una mamá lo más que puedan sana. Las tusas duelen mucho. Lo que decía Lube, que me había adelantado. Personalmente tuve que pasar por situaciones un poquito fuertes siendo mamá. Exacto. Y eso para mí fue terrible. Porque a mí me cuesta mucho mostrarme vulnerable enfrente de mi hija. Mi hija tiene ocho años y creo que si me ha visto llorar dos veces en la vida ha sido demasiado. Porque no me gusta que me vea llorar. No me gusta que me vea débil. Pero tristemente tuve que aprender a permitirme sentir porque me estaba consumiendo por dentro. Tuve que ver cómo una expareja se casaba con su nueva novia. Nueva novia a nada de haber terminado de haber roto nosotros. Tuve que pasar por cosas de verdad muy, muy fuertes. Y les puedo decir que el ser mamá lo hace un poquito más complicado. Sí, y al mismo tiempo es lo que te puede parar. Exactamente. Entonces siento que también lo hace un poquito más complicado, pero también lo hace más rápido de solucionar. Sí, sí. Porque uno tiene vida. Es que aquí digo el tema de vida porque cuando uno se aferra tanto a otra persona y está tan encaprechada en saber todo de la otra persona, sus gustos, entrar tanto en su vida, es porque no tienes una vida propia. Eso es verdad también. Y uno siendo mamá tiene una vida propia, tiene unas rutinas, tiene unos hábitos que se tiene. O sea, ahora imagínense, siendo mamá independiente, también empleada, mil cosas. Nosotros, nuestra vida va a mil por hora casi siempre. Entonces está como que dijimos, no, es que ya no hay momento para dejarnos derrumbar. Por eso nos dolió, sí nos dolió. Y nos han dolido las últimas. O sea, hace unos meses también nos dolieron. Nos dolieron, pero nos hemos levantado mucho. Claro, pero entonces a uno le duele, ¿qué es lo que le duele? Le duele la expectativa, le duele no ser uno suficiente. O sea, le duelen unas cositas que ya ni siquiera tienen que ver con esa persona o esa posible pareja, sino que tienen que ver con uno. Como que uno ya empieza a analizar como, uy, lo que me está doliendo es lo que yo estoy sintiendo conmigo misma. El tema de yo no me siento suficiente porque no logramos tener una relación. Pero eso también. Sorbita. Pero eso es algo muy común, que es algo afortunado que ahora nosotras con estas herramientas podemos analizarlo desde ahí. Uy, claro, ahora me di cuenta que sí me metí con un casi algo, que no quería compromiso. El problema no es que él no hubiera querido compromiso, es que yo tampoco. Pero uno siempre ve hacia allá. Porque mirarse hacia adentro. Sí, acuérdense que cuando uno está haciendo así, uno va para el frente y cuatro vienen para este lado. Cuatro van para atrás, exacto. Siempre estamos juzgando al culpable, creemos que hay un culpable, creemos que hay un victimario, porque creemos que somos la víctima. Pero cuando nos damos cuenta, todo es un espejo. Entonces, esa persona que no nos quiso escoger porque no quería nada serio, no quería compromiso. Y alto, porque a ocasiones vienen las de TikTok encima diciendo, no, eso no es así. Estamos hablando desde el otro lado del dolor. Porque cuando uno está metido y sumergido en el dolor y en la ruptura y en... Él tiene... Claro, uno le echa la culpa, uno dice, maldita, desgraciada, me rompió el corazón. Son los responsables. Me fui infiel. Mejor dicho, yo le di mi vida, le di mi todo, hasta hijos y me hizo la vida miserable. Sí. Claro. Sí. Válida. Válido. Válido sufrir y llorar y vivir todo lo que uno vive en ese momento de caos y dolor. Nosotros lo hablamos desde el otro lado, que es cuando tú ya sanas. Entonces... O cuando por lo menos estás en el proceso de sanar. En el proceso de sanar que entiendes muchas cosas. Por eso una de las razones que les dijimos en el capítulo fue, vivan su tusa, pero también saquen cosas de ahí. Analícense ustedes. Analicen a la pareja que ustedes eligieron. Porque a nadie lo obliga. Hoy, en pleno siglo XXI, 2024, a nadie lo obligan a ser pareja de nadie. Analícense por qué eligieron esa pareja, por qué permitieron hacer cosas, por qué ustedes mismas hicieron cosas para sostener esa relación. Pero eso va pasando en el camino de la sanación. Ahora sí, y para finalizar este capítulo, vamos a hablar desde nuestra experiencia cómo se pueden superar las tusas, tips que les pueden servir, cosas que nosotras hemos hecho que nos han ayudado un montón. Porque pues estamos aquí, volvemos a lo mismo, al otro lado del camino, pero es que nosotras ya pasamos los sótanos del infierno, o sea, somos seres humanos y sentimos y también nos duelen y también cometemos errores y también hemos querido muchas veces que las cosas funcionen. Entonces, vamos a ir con esos tipsitos. ¿Con qué vamos a comenzar? Bueno, el primero, sí. Sorbito. El primero, sorbito. Pero yo ya voy en el cuarto, ya me emborraché. ¿Usted por qué toma tan lindo a mí? No, es que creo que hoy me he disfrutado más el bien. Ya la obvia antes, como la número cero, digámoslo así, es valida tu emoción. Es decir... Vívela. Vívela, eso. Vive la emoción. Si tienes que llorar, por favor, llóralo. Oblígate a llorar, escribe cartas echando la madre, echándole la culpa al que tengas que echarle la culpa, pero saca lo que estás sintiendo. Saca ese dolor, saca esa rabia, saca ese sufrimiento, saca lo que hayas sentido que te hizo humillarte, traicionarte, que fue injusto, que te rechazó, que te abandonó. Sácalo todo. Cuando hayas hecho eso, así empecemos a tomar tácticas. Entonces, yo voy a hablar desde lo del abandono, lo que tiene que ver con aferrarse a una misma. Y es que, hace un tiempo, me acuerdo que una amiga tenía una tusa muy grande, y yo le preguntaba al man con el que había terminado por qué al man no le daba duro, o porque yo le preguntaba por qué a los manes no les da igual de duro que a una, porque una sufre más que ellos, y ellos, tipo que tres meses después es cuando les da duro. Dicen eso, ¿no? Dicen. Es decir, acá un... Bum, 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 bum. Bueno, dicen eso, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Y es que ellos, en vez de pensar, primero ellos no lo sacan, no lo quieren expresar, ni hacen nada de esto de validarse. Pero, ¿qué es lo que hacen? Empezar a evadir. Entonces, ¿cómo evaden? Llenan las vacías. Se ponen a jugar videojuegos hasta la hora que tengan que dormirse, o tres, cuatro de la mañana jugando para no pensar. Se ponen a ver películas, series para no pensar. Salen con sus amigos para no pensar ni sentir. Toman. Toman. Se meten con otras personas. Exacto. Eso es... Eso, al principio de la tusa, no es tan recomendable. ¿Cuándo hay que hacer eso? Después de que lo hayas llorado. Después de que lo hayas llorado y lo hayas expresado, lo puedes hacer porque ahí te estás metiendo a ti, o sea, te estás dando la importancia a ti. Pero al principio lo estás haciendo es por evadirte. ¿Qué es lo que vas a decir? Sí, me imagino él, no, no, todos, pero sí lo voy a decir. Todos vuelven. En este escenario, ¿sabes? En el escenario. Sí vuelven, pero porque saben que pueden volver. Pero todos vuelven, todos vuelven. Entonces, uno se desgarra las vestiduras al inicio de la ruptura y llora y sufre y muchas se emborrachan, muchas se van de fiesta, muchas se tiran a la cama, dejan de comer o comen un montón, mejor dicho, hacen de todo, se meten a subir Monserrati a las 5 de la mañana. Bueno, cada quien le digas con su tusa como pueda. Hablando de eso, salud, porque tú me has regalado de las mejores canciones de mis tusas para siempre y es la de Otras se pierden de morar. Me regalaste la mejor de las canciones. Se la regalé a mí, sí, sí, la he dado en diferentes episodios de la vida de mis amigas, pero es verdad, o sea, la canción dice, después de un año ves que sigues con vida, pues nadie ha muerto al intentar olvidar. Quería decir eso, todos vuelven, pero después les profundizaré un poco más en el tema. Sí. Que sigue. Entonces, ¿qué es lo que después de sentirte, de validarte, aferrate a ti? ¿Cómo te aferras a ti? Tienes que volver a saber quién eres tú como mujer, como persona. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué es lo que te gusta hacer con el tiempo libre? Vuelve a buscar a todos esos amigos porque hay un estudio que dice que cuando uno se mete en una relación, de 5 amigos pierde 3. ¿Por qué? Porque dejas de verte con tus amigos mientras estás en una relación. Vuelve a recuperar a tus amigos, vuelve a hacer un montón de cosas por ti. Lo que hablábamos también de pasar tiempo con uno. ¿Qué mascarillas? ¿Qué pintarse las uñas? ¿Qué lo que sea? Eso parece una bobada, pero cuando tú vas a hacerlo, pues a mí, si no es por ella, que literalmente me decía, Pau, acuéstate y mira una película. A mí eso me costaba terrible. ¿Y los domingos de bajón? Eso es otra cosa. O sea, los domingos de bajón son los más duros, son los más difíciles. Los primeros domingos son los más difíciles. Porque son los tiempos en los que uno pasaba con esa pareja. Y hay un estudio que dice que las personas se suicidan más los domingos. Uy. Entonces empieza a ser... Después hablaremos de salud mental. Sí. Empieza a hacer planes esos días que tú estabas con esa persona. Domingos. Aquí en Bogotá, por ejemplo, hay ciclovía, hay un montón de actividades culturales. Yo me volví a subir cerros a las 5 de la mañana. No, yo hice de todo. Yo corrí. O sea, yo me volví runner. Yo me volví la runner. ¿Y si ustedes ven runners? Mejor dicho, parece que todo el mundo tuviera el corazón roto porque sus grupos son así de gente. Pero es que sí funciona. Sí funciona para que tú dejes las tusas. O por lo menos que ese corazoncito empiece a volver a sanarse. Porque cuando te aferras tanto a tu vida, te das cuenta que tu vida es una chimba. Y voy acá a dar otra frase. La digo desde mi experiencia. Si a alguien más le ha servido, que me confirme. Una mente ocupada no extraña a nadie. Y cuando la extraña, se le pasa así. Porque todo el tiempo te mantienes ocupado. La idea es que te ocupes de ti. Pero trabajando, estudiando, métete a un curso de cocina o de fotografía. Sí, eso es importante. Sí, porque si te metes mucho en el trabajo, te vuelves un workaholic. No, que si es trabajo, que si es un trabajo para tu proyecto. Que si es un trabajo de tu emprendimiento. Que si es estudios, es para ti, para que te nutran a ti. Ese para mí es uno de los tips más importantes para las tusas. Sí puedes seguir escuchando música. Sí puedes seguir volviéndote a sentir mierdita a veces. Porque, oigan, uno sí es adicto al dolor. Chao, Lola de Juan Fernando Velasco. Un momento, por favor. Vivir una tusa con Juan Fernando Velasco no es lo mismo, mis amigos. Uno tirado en la cama con las fotos. Vívanla, 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 vívanla tusa. Lloren. O si no les gusta llorar, depurenlo de otra manera. Vayan al gimnasio, hagan yoga, mediten. No, pero yo sí creo que sí es necesario que lloren. Lo que pasa es que a muchas personas que nos es muy difícil llegar al punto de llorar. Sí, por eso mismo hay que obligarse. O no obligarse, sino ver canciones, recordar. O sea, intentar llorar porque es que el llorar también es un sentimiento sano. Sí, no, y de puras, acá, volviendo a retomar esa historia que les conté del tipo con el que me encontré seis meses después. Mi mejor amiga tuvo que lidiarme en ese momento. Y ella me decía, Pobla, yo nunca te había dicho así. Porque yo lloraba, como creo que nunca en la vida había llorado. Y yo sentía que no podía parar y lloraba y lloraba y lloraba. Y había como una vaina física que yo sentía que me jalaba el piso como a caerme. Y yo trataba de calmarme porque yo odio llorar. Me cuesta mucho. Realmente puedo llorar con personas puntuales. Y me daba mucha rabia, pero no podía calmarme. Y era porque simplemente lo había reprimido por muchos meses. Yo misma me había obligado a decir, yo estoy bien y a mí no me importo. Y sí. ¿Qué es lo que estabas acostumbrada a hacer? Y estoy trabajando en eso. Evidentemente, en algún punto sí sirve. O sea, porque al final terminas olvidando. Pero como en este caso, como que la vida te quiso mostrar como sí, claro, puede que funcione. ¿Ya lo superó? Ah, bueno, listo. Si ya lo superó, cójalo y téngalo de frente. Y con las cosas que pasaron ese día, porque eso no fue como de... No, o sea, ese día pasaron cosas fuertes. ¿Lo superó? Demuestra que ya lo superó. No, pues evidentemente no lo había superado porque ni siquiera me había permitido sentir. Entonces, eso es algo que les recomendamos para cuando estén pasando por un proceso de ruptura o de tusa. Otra cosa es, y lo hablo porque yo lo hice, es la huelga afectiva. Intentaré ser lo más clara posible y espero que por favor me entiendan de la mejor manera. Dejen de tener sal de frutas en sus vidas. Y me tocó aprenderlo también a las madres. Pero explica qué es un sal de frutas. Pero, ¿qué es un sal de frutas? Tú tienes una relación, terminas esa relación y te metes con otra persona al poco tiempo o muy, muy, muy poco tiempo de haber terminado. Y realmente la relación anterior no te causa nada. Sigues con esa relación, terminas la otra relación y sí. O sea, saltas de persona en persona, de persona en persona. Y nunca haces una tusa por ninguno. Y llega un momento en el que la vida, el universo, como sea la situación que vayas aprendiendo, se abre esa herida de todas las tusas anteriores y te toca vivirlo con la última persona con la que hayas estado. Entonces, yo ahí tengo como muchas opiniones divididas, pero dense el tiempo de sanar esa ruptura o de vivir ese duelo por esa ruptura. Hay personas que dicen que el duelo no se le hace, que usted al día siguiente puede estar metida con otro, porque la relación terminó hoy y a partir de hoy a las 3 de la tarde ya. Es una persona libre y se puede meter con otra. Y sí, puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Es lo que quieras. Por eso digo, hay muchas opiniones, pero traten de no ir cargando el vasito, el vasito, el vasito, el vasito, porque cuando llegue el momento en que se rebose, ustedes van a sentir, mejor dicho, que van a limpiar todas sus culpas y todas las tusas que tienen de ahí para atrás. Entonces, no sean sal de frutas y no tengan personas sal de frutas en sus vidas. Entonces, ahora sí explica qué es la huelga afectiva. ¿Qué es la huelga afectiva? Ya teniendo en cuenta que no debería meterse tan rápido con una pareja después de haber terminado. Absorbito. Uy, por fin, estamos empatados. Yo estoy prendidísima. ¿Qué es la huelga afectiva? ¿Cómo se llama él? Walter Rizzo. Eso. Me importa un carajo si a ustedes no les gusta Walter Rizzo. Yo poco sabía de él, pero le encontré mucho sentido a la explicación que hizo. Dedícate 6 meses a ti. No parejas, estamos hablando en general, hombre, mujer, lo que sea. No parejas, no centralices a tu expareja, a tus parejas, no te metas en nuevas relaciones, no tengas casi algo, no tengas relaciones sexo casuales con nada. O sea, limpia o limpio por 6 meses. Pero es ni siquiera un pico. ¿Sí? O sea, y eso es duro, amigos. Y más cuando, por ejemplo, uno tiene hábitos como tener relaciones sal de frutas que salta y saltan de relación a relación. O cuando uno está acostumbrado a tener casi algo. O cuando uno siempre tiene a un alguien ahí. Sí, estás acostumbrada a coquetear mucho. También. Como que con muchas personas coqueteas o de pronto no te metes en ninguna relación pero tienes muchos amigos con derechos. Eso también la idea es que... También, eso también es... O sea, cero. Cero pollitos, cero. En mi caso, pues, digamos que a mí me cuesta un poquito involucrarme. Entonces, yo terminé con la última persona con la que estuve y dije, estoy hasta acá. O sea, realmente no quiero, no me interesa. Estaba... Tacho, tacho. Bueno, termina de hablarlo porque quiero decir una cosa y es que hay gente que dice es que yo llevo siete años en huelga afectiva. Ya vamos a hablar de eso. Ok. Pero termina. Estaba como hastiada el tema de relaciones sentimentales, de noviazgos, de tusas. O sea, todo eso me sabía ya. De verdad, me fastidiaba demasiado. Y al comienzo es súper difícil. Súper, súper difícil. Entonces, yo lo decidí. O sea, fue decisión propia decir no me voy a involucrar con absolutamente nadie en ningún escenario por seis meses porque somos seres humanos y todo el tiempo estamos a prueba. Entonces, no sé, me gustó a alguien o yo le guste a alguien. Y aparecen todos. Y aparecen todos, resucitan todos los muertos. Mejor dicho, hasta con el que tú menos creías aparece y es un poquito heavy tener esa fuerza de voluntad de decir no. ¿Qué hice? A ver si a alguno le sirve. Literalmente fue como un poco de resignación obligada. ¿Sabes? Como, es más, yo me obligaba ni siquiera a hacer contacto visual porque yo sabía que si esa persona... ¿Cómo hacen fiestas y eso? Nada. O sea, por ejemplo, evitar ciertos escenarios que te pueden poner en momentos de debilidad. Si yo sé que el fulano me gusta y yo le gusto, ¿para qué voy a estar en escenarios donde puedo coincidir con él? ¿Para qué le voy a hacer ojitos si estoy dispuesta a estar en huelga afectiva hace seis meses? Y mis amigas me lo preguntaban, ¿pero cómo eres muy fuerte? ¿Cómo lo logras? Al comienzo fue súper difícil. Súper, súper difícil. ¿Pero por qué es difícil? Porque estábamos acostumbradas a saltar. A que hubiese un alguien. Siempre. Y resulta que, vuelvo y lo digo, eso también tiene que ser decisión propia y es, no quiero que haya nadie. Los primeros domingos son difíciles. Los momentos en los que tú pasas por situaciones personales o laborales o profesionales, que tú estás acostumbrada a compartir con tu pareja o con la persona con la que estás, y no hay nadie que tienes a ti mismo, esas cosas son duras. El tema del afecto, los domingos de arrunches, las películas, bueno, todas esas vainas que hace uno estando en pareja, eso es difícil. Pero yo lo digo desde mi experiencia y es que eso para mí fue como un detox. O sea, fue como una desintoxicación. De intoxicación, de dopamina completa, me sirvió un montón. Pero, ¿sabes? Aquí quiero decir una cosa que te pasa a ti, pero también me lo digo a mí misma, y es que a las personas que nos cuesta mucho hacer tipo de huelgas afectivas, es porque ponemos en otra pareja lo que nosotras no queremos resolver. Es decir, eso que tú estás diciendo, no, que los domingos, que estar sola, es porque le poníamos a la otra pareja esa responsabilidad. Amame, porque es difícil amarme. Cuídame, regálame flores, regálame chocolates, escríbeme, ponme atención, porque todo eso nos cuesta de vuelta. Nos cuesta dedicarnos canciones, nos cuesta regalarnos flores. Para mí, y eso fue un ritual que comencé a hacer, para mí es sagrado regalarme flores. Mi casa siempre tiene que tener flores, siempre, 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 siempre. Y es algo que hago de mí para mí, porque claro, antes lo hacían mis parejas por mí, que es algo que amo y me encanta y me enamora obviamente un montón, pero en el momento en que ya no estaba, era como, no hay flores en mi casa. Bueno, entonces sal y cómprate flores, si te gustan. A una les era cliché, o sea, que mierda las flores. A mí me encantan las flores, pero puede ser para ti un libro, puede ser para ti una serie, una cena, cocinarte a ti misma. Salir a comer contigo misma, tener hijos contigo. Amo, amo ir a comer sola, o sea, adoro ir a comer sola. Todavía hay otras cosas que me cuestan, por ejemplo, jamás he ido a cine sola. No sé en qué momento hablaré, pero yo amo ir a comer sola. Aproveché un montón y volví a tener a mis amigos, o sea, salgo a parchar un montón con amigos míos de la universidad, con amigos míos de mi infancia. He aprendido mucho a estar para mí, me cuesta mucho tener tiempos de descanso, pero lo hago. Todo eso me ayudó a sobrepasar los seis meses. Cuando cumplí los seis meses, a la semana siguiente fue que pasó la prueba de este susodicho. Literalmente fue a la semana siguiente de haber cumplido los seis meses. Y fue como, ah, bueno, usted ya hizo su huelga afectiva, usted está limpia, usted nada. Y resulta que había un montón de cosas que no había resuelto antes. Entonces, ¿cuáles son mis tips así rápidos para terminar? Primero, permítete vivirlo. Segundo, ten disciplina y apégate a ti, intenta hacer una huelga afectiva, desintoxícate, vuélvete a conocer, vuélvete a amar y a hacer todas esas cosas que te hacen ser tú. Tercero, ¿cómo es? El contacto cero. Sí, sí. O sea, el contacto cero ayuda un montón. Soy fiel creyente del contacto cero. Pero el contacto cero, bien hecho. O sea, el contacto cero no es que tú lo elimines, pero te la pases toqueando. Sí, sí, 100%. O sea, 100% contacto cero. Ay, Lu, es que imagínate que me enteré que Pepito. No me cuentes, no me interesa. Esa es duda, esa es duda. Yo le decía a Paula que yo me volví experta en hacer contacto cero y a mí eso era algo que me costaba horrores porque yo buscaba cualquier excusa para escribirles. Cualquiera. Un meme, un TikTok, un lo que sea. Ay, veámonos, ay, te extraño mucho. Lo que sea. Buscaba cualquier excusa para escribirles o para estoquearlos. ¿Qué es lo que hice? Yo también hice un TikTok de estoquear. No solamente a exparejas, sino también a todo el mundo. Yo no le estoqueo la vida a nadie y me costaba. Yo marcaba en el calendario un día, dos días de no estoquear para no estoquear a nadie. Y eso ayuda un montón porque uno cree y uno, como tú dices, Narcisa, uno cree, se cree muy importante y piensa que el otro en algún momento le va a mandar una indirecta. Entonces uno también está pendiente a ver si en algún momento le manda una indirecta o si en algún momento se va a meter con otra persona. Entonces ahí por eso uno está pendiente de la vida, de lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque no tienes una vida propia. Y acá entramos a por los opuestos porque, digamos, tú lo haces y yo sí todo lo contrario. Yo literalmente nunca busco nada. No sé por qué las cosas llegan a mí, pero yo no, a mí no me gusta ni verle nada. De hecho, yo les decía, pero ¿cómo hacen? ¿Cómo se enteran? A mí, yo sí todo lo contrario, ¿saben? Yo no, 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 no sé, no va en mí, no lo puedo hacer, nunca lo he hecho. No lo busques, haz contacto cero, pero un contacto cero de verdad, que no te hablen de él o de ella. Pero, ¿qué tips? Es que de verdad para la gente sí es muy difícil. Porque tú eres apego evitativo, te es más fácil. Yo, desde el apego ansioso, a mí me costaba mucho. Y por eso, tip también para hacer contacto cero, marcar en el calendario. Y esto es algo que Pau me dijo, que a mí, cuepucha, lo mejor que me pudo haber dicho a Paula es como, pasaron ocho días y yo le decía, la cagué, le volví a escribir, no te preocupes, después van a ser más días. Y así sucedía, entonces cada vez, como ya habías logrado superar ocho días, ya sabías que los primeros ocho días eran más fáciles. Entonces pasabas ocho días y ahora el reto eran los otros ocho. Por eso es que el dolor se vuelve más llevadero y más fácil de manejar y superar. Sí, yo lo digo porque a mí me funcionó un montón. Y yo se los conté en un video anterior. Cuando yo me separé de mi exesposo y literalmente terminé con mi hogar y mi familia y cada uno hizo su vida y demás, pues yo había estado nueve años de mi vida con el sujeto. Entonces imagínense qué es volver a iniciar después de nueve años. Y a mí me sirvió un montón coger y comprar literalmente un calendario y marcar día. Primer día sin él, la logré. Según día sin él, la logré. Un día a la vez. Y tenía una hija. Ajá. Tenías que hablar con el sujeto. Tercer día, cuarto día, quinto día, no sé, al sexto día la cagué, bueno, otra vez, vuelve ahí comienza. Un día, dos días, ya no fueron seis días, fueron diez, fueron quince, fue un mes, fue dos meses. Y el día que pasó el primer año, yo lo celebré y todavía tengo esa fecha y cada año la celebro. No porque haya pasado, sino porque literalmente me demostré a mí misma que pude salir de ahí cuando pensé que jamás lo iba a hacer. Es verdad. Entonces, si a ustedes les sirven, compren el calendario y marquen con un... Pero, Pau, ¿qué hacer para precisamente tengo esa tentación de escribirle? Vi esta TikTok y se lo quiero mandar. Vi esto que está sucediendo y le quiero escribir. Me quiero, estoy preocupada por él, le quiero escribir. ¿Cómo le fue con tal cosa? ¿Qué hacer para no hacerlo? ¿Qué hacer para no escribirle? No decirle feliz navidad, no decirle feliz cumpleaños, hubo un temblor. ¿Cómo te sientes? ¿Estuviste bien? ¡No! ¡No y no y no! ¿Cómo se hace? En mi experiencia, cada vez que tenía el impulso de hacerlo, lo trataba de suministrar con otra cosa. Como que, ¡ay! ¿Le quiero escribir? No, 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 no. Dejaba el celular y me iba... Voy a leer una página de un libro, voy a mirar esta serie, voy a mirar esta película, voy a llamar a mi amiga. Cuando le quiero escribir, voy a llamar a mi amiga. Tengo muchas ganas de escribirle. Me pongo a hablar con mi amiga, se me pasó. Voy a salir a caminar un rato y dejo el celular en la casa. O sea, como ese tipo de... Eso también podría ser una terapia de choque, como esa terapia de dejar el celular y me voy para hacer cualquier otra cosa para no escribirle. Algo que les puede servir mucho, y de verdad no quiero sonar cruel, lo estoy diciendo desde la empatía, pero recuerden que el cerebro también es selectivo. Y a medida que va pasando el tiempo, el cerebro solo les trae los recuerdos de lo bueno. Y voy a sonar, no tan chévere con lo que voy a decir, pero intenten recordar el por qué... Anotendo. ...están como están. El por qué terminar. Si la relación terminó mal, esa última cara que él dio es lo que él te va a brindar de ahí para adelante. Esa persona que tú idealizabas y que tú decías, de la que esa persona ya no existe. Entonces, intenta recordar, escribir, acordarte. ¿Por qué terminamos? Porque el cerebro es perfecto en acordarle a uno de los buenos momentos. Y ahí es donde uno comienza a tambalear. Y más cuando, yo se los he dicho, el problema no es tomar la decisión de romper o de terminar, el problema es mantenerse en esa decisión. Digamos que nunca he sido de las que llama o rabacha, o de las que busca, o de la que los persigue, no, por la misma manera en la que yo soy, eso no significa que a uno no le duela, que uno no le extraña. O que no está esperando que ellos le duelen a uno. Exactamente. Y el esperar eso también es hacerte daño a ti misma. Entonces, trata de recordar las cosas que pasaron, las cosas que hicieron, esas cosas que te lastimaron tanto, y pegarte a eso y decir, yo no me merezco esto. Y continúo. Y otra cosa que les voy a decir, y acá les voy a dar una recomendación personal que se las he dado a mis mejores amigas, y es, hay una película que se llama Comer, Rezar y Amar, la encuentran creo que en Netflix, es con Julia Roberts, y esa película, mírenla las veces que sean necesarias, porque realmente siempre trae un mensaje diferente. Y hay una parte de la película, que acá les voy a hacer un pequeño spoiler, en la que la chica dice, es que yo lo extraño, y el sujeto le dice, extrañalo, es que yo lo pienso, piénsalo, pero luego deseale luz y amor y suelta ese pensamiento. Y eso es algo que me ha servido muchísimo a mí. Cada vez que ese pensamiento o lo extrañaba, o me acordaba de algo, o estaba en un lugar en el que habíamos estado, o no sé, cualquier cosa, y me acordaba de esa persona, o esa persona por ahí que, oye, razón llegaba a mi mente, yo lo que hacía era cerrar los ojos, enviarle luz y amor, literalmente decir, te envío luz y amor, y soltar, soltar el pensamiento y piensa en otra cosa. Oblígate a pensar en otra cosa, no sé, comienza... Oblígate. Es que es una palabra. Haz algo con tus manos que te obligue a que tu pensamiento cambie. Colorea. Colorea. Hay otra técnica que me funcionó muchísimo, no me acuerdo a quién se la vi. Cuando pensaba en él, o cuando lo extrañaba, o cuando veía cosas de él que me dolían muchísimo, comenzaba a hacerme como tap acá, y decir, hojas de otoño, hojas de otoño, hojas de otoño, y literalmente siente como ese pensamiento se vuelve como es el otoño. El otoño, ¿qué es? Las hojas ya naranjas, amarillas, cayéndose de los árboles, y vuelven a salir otras hojas verdes y bonitas, y llega la primavera. Entonces, siempre que pasaba eso, era como hojas de otoño, hojas de otoño, hojas de otoño, y Fonse me iba. Eso no me lo sabía. ¿No te lo había contado? No. Amiga, tenlo ahí. Tenlo ahí porque no te voy a durar toda la vida. Me gustó. Yo creo que esos tres son de los más significativos para las tusas. Si ustedes tienen maneras de solucionar o sanar las tusas, por favor, déjenoslas saber, para que todas nos aliviemos el corazón. Seamos una red de apoyo, salud. Yo ya estoy prendida, tenemos que terminar este video. A punta de amigas, de amigos, y de buenos motivos para seguir adelante. Recuerden que las tusas suelen sentirse termas, pero nosotras siempre nos decimos algo y dices, esto también pasará. Sí. ¿Listo? Y un día a la vez. Un día a la vez. Piensa, ¿qué voy a hacer mañana? Organizas tu día, ¿qué voy a hacer hoy? Un día a la vez. Exactamente. Y eso es todo por el día de hoy. Las amamos, los amamos, los queremos mucho. Pero recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, que son Instagram, YouTube, TikTok, Spotify, como Las de Treinta. Bye.